Hola amigos de la vuelta, soy Jesús de Agroforja y en este vídeo vamos a hacer un extracto de cola de caballo. Un extracto de cola de caballo. La cola de caballo, ¿qué es? Esto. Cola de caballo fresca. Es una planta que cogemos en el campo y tiene unas propiedades magníficas para los hongos. Es un fungicida potente. Entonces, le vamos a extraer el principio activo. El principio activo realmente estaría dentro de la célula de esta cola de caballo. Entonces, lo que vamos a hacer es batirla. Batirla y ahora os enseño cómo sacamos el principio activo. Venga. Venga. ¡Gracias! Bien, bien, no me importa dar por demás porque así podemos romper más, digamos, más células de lo que es esto, la cola de caballo. Bien, vamos a ver, está. Vamos a colarlo. Se ve un poquito bien. Bueno, tengo dos coladores, tengo una criba, un tamiz primero, que me viene muy bien para así quitaría lo gordo, pero bueno, si no lo quise hacer con tamiz, se puede hacer así también. Bien, ¿veis? Todo esto verde es cola de caballo. Fantástica. Fantástica para los hongos. Yo la voy a meter como va, pulverizándola y fuera. Pero vamos a quitar un poquito, volviendo a la echar, voy a hacer varias mezclas, o sea, voy a volver a echar más aquí dentro y voy a seguir triturando, batiendo, vaya. ¿Veis? Aquí, bien apretadito el principio activo de la cola de caballo. Y una cosa importante, ¿veis? Que queda esto ya como muy roto, muy áspero. Pues eso es la parte más leñosa de la cola de caballo. Y una cosa muy interesante que hay que hacer es echar jabón. Si se fuera de glicerina es jabón ecológico, algún tipo de jabón. ¿Por qué? Pues porque el jabón lo que hace es romper la tensión superficial del agua, ¿no? Al romper la tensión superficial del agua, lo que hacemos es que cuando lo vamos a rociar no se nos queda como en gotitas, sino que se va a quedar ya, digamos, se va a extender muy bien por las hojas. Pero, sobre todo también, es que el jabón va a romper la, bueno, es la membrana célula, de las células que tiene el principio activo, ¿no? O sea, jabón. Jabón y da igual para qué, pero jabón. Y si es ecológico, mejor. Y si está hecho de glicerina, o es un jabón así... Pero tiene que ser desengrasante, importante. Tiene que ser desengrasante para que rompa y rompa las... Bueno, haga que las... Bien, que sea más activo, que sea más activa la cola de caballo. ¿Veis? Entonces, dijéramos, se ha roto la tensión superficial del agua, o sea, del extracto, y habrá que dejarlo por lo menos 5, 6, 7 días, según el calor que haga, 5, 6, 7 días, para que siga, dijéramos, destrozándose un poquito las células de la cola de caballo, donde está, dijéramos, encapsulado el principio activo, y ya estaría muy, muy operativo para echar a las, bueno, a las plantas que tengan un poquito de... Se ha detectado, sí, tengo algo de mildiu, y habría que hacerse... Primavera es muy lluviosa, y hay bastante mildiu. Pues esto lo que es, que quede un poco jabonoso, que quede suavecito, y ya está. Preparado totalmente para echar a la planta. Bueno, pues amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!